Bueno, como ven, yo estoy transmitiendo desde Atlanta, donde tenemos un cielo bien limpio que invita justamente a muchos de los que viven en la zona del huracán a venirse en auto. Hasta aquí estamos a unos 500 kilómetros más o menos, entre 450 y 500 kilómetros de la zona de influencia de Milton, que está llegando ya por estas horas, viene con atraso, ya tendría que haber llegado de acuerdo a las previsiones de ayer, pero va a llegar más cerca de la medianoche. Sin embargo, ya dentro de aproximadamente una hora y media ya se van a sentir los efectos del anillo exterior de este huracán, que es posiblemente el más grande desde 1921 en afectar a esta zona de Tampa. No para imaginarnos, para saber dónde está esto, imagínense la península de Florida al oeste, a la izquierda del mapa, bueno, a la altura media, ahí está Tampa. El huracán Milton está yendo hacia allí y se está desviando ahora hacia el sur, hacia Sarasota, donde promete arrasar esta península porque la va a atravesar de oeste a este. Sobre el este y a esa altura están los parques de diversiones, de Disney y de Universal, que tantos argentinos visitan. Una no es muy conocedora de huracanes, pero por ahí este es un tema recurrente cuando es temporada y recuerdo noticias en las que se hablaba del huracán, tiene categoría 555 y termina bajando con una categoría menos compleja, menos peligrosa de la esperada. ¿Puede pasar con Milton? Sí, el tema es que no es solamente la categoría. La categoría T indica qué velocidades, qué vientos puede tener. En este caso estamos hablando de entre 180 y 200 kilómetros por hora, que con toda seguridad en categoría 3 va a llegar este huracán. Pero el gran tema es que, ponele, ahora está en categoría 4, hace un rato era en categoría 5, después parece que va a volver a 5, después a 4 y en el momento de impactar tierra va a ser 3. Pero de todas maneras eso no es tan importante como el hecho de que el huracán al llegar a tierra, a tocar la tierra de Florida, se va a expandir mucho, en un ancho de entre 200 y 250 kilómetros. Y eso, como vimos con el huracán Gelín, hace apenas 10 días, puede llegar a potenciar mucho su efecto devastador, destructivo, porque sigue teniendo categoría de huracán. Es decir, ya desde la categoría 1 puede llegar a arrancarte un techo y arrancar árboles de raíz. Imagínate en categoría 3, que es el famoso debilitamiento del que hablan, que no es tal al efecto de tener que cuidarse de este huracán. De hecho, lo que están diciendo los alcaldes de la zona, sobre todo la alcaldesa de Tampa, lo que dijo es no se queden adentro de sus casas porque se van a transformar en ataúdes. Si se quedan en estos lugares van a morir ahogados, los que están sobre todo en las casas costeras. ¿Y esa gente hacia dónde va? ¿Esa gente qué destino busca? ¿Cargas el auto, combustible, mercadería y te vas a dónde? ¿Qué zonas tenés, por lo menos a 200 kilómetros más menos, que quedés libre del huracán? Bueno, de hecho, en este caso se han bifurcado. Muchos se fueron hacia el norte, de hecho acá estamos viendo hoy, me tocó manejar en autopista bastante y ves muchos autos con la matrícula de Florida. Acá se especifica de qué estado es cada matrícula, cada patente en la parte trasera del auto. Y muchos otros se fueron hacia el sur de la península, es decir, hacia Miami, que está a unos 300 kilómetros al sur y donde el huracán solo va a llegar en forma de lluvia. Son, digamos, los costados del huracán, no el ojo, no lo que va a arrasar, no la parte más peligrosa y mortífera, ¿no? Entonces, en Miami, en hecho en Miami los aeropuertos siguen abiertos, justamente ahí la selección, ¿no? Estaba la selección argentina de fútbol y el Canón estaba muy preocupado por esto, pero están sin problemas para trasladarse porque la península de Florida es tan grande que realmente hasta ahí no llega. Va a estar concentrado, como te dije, en la franja central de la península donde sí están los parques de diversiones de Disney y Universal o Universal, ¿no? Donde, como te decía, es muy visitado por muchos argentinos. Bueno, cerraron los parques. Claro. Cerraron hoy o cerraron a las 3. No, estamos con una diferencia horaria. Hoy, mañana y el pasado van a estar cerrados. Claro, tienen una hora menos ustedes, 12.56 y a las 13 leí un comunicado de cierre de algunos de ellos. Claro, sí, 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 exactamente. Ya Disney, dos de sus parques temáticos habían cerrado ayer, pero todos fueron cerrados oficialmente hoy, también los de Universal. No hay nada que hacer ahí porque el huracán llegaría en categoría 1. Puede llegar a dañar varias de las instalaciones de ahí. Y hace mucho que no golpeen un huracán de lleno. Vamos a ver, ojalá sea errado el pronóstico, pero parecería que va a atravesar la península y se va a ir de la península como huracán, no como tormenta tropical, que es el escalafón, el anteúltimo, digamos, de los más bajos, cuando se producen estas tormentas con nombre, ¿no? Bueno, te esperamos mañana. Muy buen informe. Gracias. Esperemos que no sea, a ver, al margen de todo lo que estamos contando, que baje con menos dureza y, por supuesto, mañana te esperamos aquí para hacer un balance de todo lo que pasó de ahora al mediodía hasta la medianoche. Por supuesto. Y esperemos tener buenas noticias porque la evacuación fue realmente masiva, ¿no? Chau.